Hemos retomado todas las actividades, ya hemos tenido una capacitación también, así que... Bueno, ayer de hecho no hubo clase por eso. Claro, ayer fue el Plan Nacional de Formación situada, esta vez fue diferente, lo hicimos en Huinka con el IPET 52, que también es una escuela que está bajo nuevo régimen académico como nosotros. Vino también a acompañarnos nuestra inspectora, así que la verdad que muy contenta con todo lo que se ha trabajado. Laura, ¿en qué consistió esta jornada de ayer? Bueno, ayer fue una jornada diferente de las del Plan Nacional, donde compartimos con el IPET 52, que es otra de las escuelas técnicas pilotos que está en este nuevo régimen. Así que fue compartir experiencias, socializar las prácticas que hacemos y las de ellos, y traernos, bueno, enriquecernos mutuamente. ¿Cómo van esas prácticas nuevas? Son todos nuevos desafíos, pero, bueno, intentando hacer todo lo mejor posible desde nosotros, desde los profes, capacitarnos para poder lograr este nuevo desafío que se nos presenta. Seguramente en la práctica cotidiana habrá coincidencias y descoincidencias también, ¿no? O diferente manera de cambiar todo. Claro, sí, fue muy enriquecedor porque se compartió experiencias, sobre todo en el formato de evaluación. Este es un cambio de paradigma donde la evaluación es en proceso y, bueno, hay que cambiar mucho de las prácticas tradicionales y de la forma de evaluar. Entonces, bueno, compartimos entre ambas escuelas fundamentalmente eso, que hemos cambiado de nuestras prácticas, que nos falta por cambiar, que de la parte evaluativa. Bueno, va a haber otro encuentro que va a ser en octubre, y creo que es en octubre, y va a ser en nuestra escuela. Ahí va a venir el IPED 52 a nuestra escuela. Bueno, por ahí cambiar costumbres ya arraigadas no debe ser tan fácil, ¿no? Para los docentes que tienen a lo mejor muchos años de práctica. La verdad que somos una escuela que siempre estamos actualizándonos y siempre estamos... En eso yo soy una agradecida del equipo que tengo y que me acompaña. Cambiar de paradigma no es fácil, no ha sido fácil, pero es algo que lo venimos haciendo lentamente y hoy uno ve el crecimiento de la escuela. La verdad, Mario, que muy contenta. Siempre hay algo para mejorar, siempre. Pero tenemos muchas prácticas pedagógicas que son muy buenas. Bueno, en otro orden de cosas, viajó una delegación de la escuela a la rural de Buenos Aires. Sí, fue un grupo de 50 alumnos con 5 docentes. Fueron un día a Tecnópolis y un día a la rural de Palermo. ¿Alguna otra novedad por la escuela? Bueno, próximamente séptimo viaja al segundo encuentro de Escuelas CREAS en Jovita. Y bueno, mañana yo tengo reunión por las Olimpiadas Agropecuarias, que esta sería la segunda vez que participamos, el segundo año. También vamos a participar en la Feria del Saber, pero simplemente exponiendo los trabajos. El laboratorio de triquinosis y el museo.